Los mexicanos, eminentemente unidos por un sólido lazo de camaradería, se distinguen por su apoyo y solidaridad mutua. A pesar de su percepción en el ámbito pugilístico como combatientes impetuosos, su respaldo incondicional prevalece. Francisco el bandido Vargas, decidido a evidenciar esta cualidad cuando desafió al púgil japonés Takashi Miura en un relato épico que recordaba a las tramas hollywoodenses. Hola mi estimado amigo, se bienvenido una vez más a Boxeo de Oro, donde te contaremos la apasionante historia de una rivalidad de dos grandes exponentes del boxeo. Toma unas palomitas, una gaseosa y prepárate para disfrutar. En el año de 1984, Takashi Miura surgió en Tokio como el nacimiento de un gran astro, cultivando desde su más tierna edad el arte del boxeo. Debutó en la escena profesional en el 2003, ascendiendo como el vuelo vertiginoso de un ave majestuosa surcando los cielos. Pronto, Takashi se erigió como la promesa fulgurante del boxeo, coronándose el 8 de abril del 2013 como el campeón mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Sergio Thompson, Dante Jardón, Edgar Puerta, todos intentaron desafiar a Takashi, pero ninguno escapó de la desoladora derrota, siendo meros zumbidos de moscas frente a un coloso invencible. Se labró una fama involuntaria como el destructor de mexicanos. Sin embargo, inadvertidamente, todos sus oponentes caídos eran oriundos de México, anticipando la llegada de un vindicador nacionalista para reclamar la gloria arrebatada. Este elegido sería Francisco el Bandido Vargas, también del año de 1984, uno de los escasos mexicanos en la historia en Clasificar para los Juegos Olímpicos, cuya reputación se cimentó en victorias por knockout. Como dos fuerzas contrapuestas, como el yin y el yang, opuestos que se complementan, ambos pugilistas parecían encarnar distintas facetas de una misma moneda, buscando justicia para su pueblo. A diferencia de otros encuentros, ambos aceptaron este desafío como nobles guerreros de tiempos remotos, distanciándose de las diatribas y desprecios habituales entre boxeadores. Sin embargo, a pesar de la honradez de sus intenciones, solo uno podría alzarse con la victoria. El 21 de noviembre de 2015 marcó la contienda entre estos dioses del pugilismo, guardada como si fuese el juicio final, un evento que prometía cambiar el curso de la realidad. Al sonar la primera campana, ambos contendientes iniciaron un intercambio pulcro de Japs, desplazándose por todo el ring. Lo que se anticipaba como una simple prueba de resistencia, se transformó cuando Miura estuvo al borde de la lona, tras un impacto certero de Vargas. ¡Miura! Bueno, ¿cuál es el campeón? ¡Director! ¡Chálenger Francisco Evandino Vargas! Basta una En el segundo asalto, Vargas imprimió su sello al ritmo del combate con su estilo agresivo, logrando dominar. Miura, todavía desconcertado, elevó sus defensas y respondió con japs precisos. A pesar de haber sido superado previamente en el cuarto asalto, Takashi Miura resurgió de manera impresionante. Adoptó una posición ofensiva, ejecutando combinaciones intrincadas que desconcertaron a su rival. En un instante, la pelea se detuvo. Miura propinó un cabezazo accidental a Vargas, provocando un corte en su pómulo derecho. Este incidente enfureció al mexicano, incitándolo a lanzar sus golpes más poderosos al campeón mundial. No obstante, tal vez no fue la mejor decisión, pues Miura utilizó su ira a su favor, lanzando un golpe izquierdo contundente al rostro de Vargas, haciéndolo caer al suelo. ¡Suscríbete al rostro de Vargas, haciéndolo caer al rostro de Vargas, haciéndolo caer al rostro de Vargas, haciéndolo caer al rostro de Vargas. Ahora confundido, muchos aseguran que, de no ser por el sonido de la campana, la batalla habría concluido en ese mismo momento. Has llegado bastante lejos, espero que estés disfrutando el vídeo hasta ahora. Si es así, no dudes en suscribirte a Boxeo de Oro y activar la campana, porque nos gusta subir bastante contenido similar al de esta pelea llena de adrenalina donde profundizamos en el increíble mundo del boxeo, y hablamos en detalles de los inspiradores boxeadores que lo componen. Nos ayudaría mucho también si compartes, le das me gusta y comentas, porque eso nos ayuda a llegar a más personas y mejorar aún más nuestro contenido día a día. En las siguientes rondas, Francisco Vargas estuvo a la merced de su enemigo, intentaba engañarlo con sus jabs, hacerlo retroceder con sus uppercuts y sus directos, pero pocos ataques atinaba. Mientras que el japonés no tuvo piedad, como una bestia salvaje pasó a basar sus ataques en sus zurdazos mortales, para aprovechar atacar el punto ciego de su enemigo, que terminó por dejarle el ojo derecho bastante inflamado. No, 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 no. Vargas, Kaybetmemek için büyük bir trenç içinde. Bence en iyi cevap şu olurdu. Istediklerini fazlasıyla almaya başladı japon boksör. Vargas arka arkaya defalarca hesap ettirdi. Al final de la ronda 8, el bandido Vargas estaba tembloroso por sus heridas, y Miura estaba vigorizante de energía. A nada estuvo el referí de detener el combate, parecía que Miura era el indiscutible ganador, y Francisco no era más que otro guerrero azteca que se sumaría a su lista de mexicanos vencidos. Por suerte el equipo de Francisco tenía fe en él, y le dieron oportunidad de seguir combatiendo. Solo un milagro parecía que le daría vuelta al combate y parece que eso sucedió, pues en el noveno asalto, Francisco Vargas logró recuperar terreno lanzando una serie de gaps poderosos que sorprendieron a Miura, quien empezaba a sentir el esfuerzo realizado en contiendas anteriores. A un minuto de iniciar la ronda, el bandido hizo una increíble combinación de un uppercut izquierdo y un derechazo que mandó a Takashi Miura a la lona por primera vez, desde que comenzó el combate. Todo el público estaba en shock, y Vargas supo que tenía la oportunidad de su vida delante de él, como un demonio salido de las más oscuras profundidades. Francisco, el bandido Vargas, empezó a acribillar a golpes al campeón del mundo, con una serie de ataques continuos. Miura no podía defenderse, estaba débil por las rondas anteriores, y la defensa que intentaba levantar era totalmente inútil. Los golpes que intentaba lanzar eran totalmente ineficaces, y parecía a punto de desmayarse de pie. La situación empezó a tornarse peligrosa, y el referee tuvo que intervenir de una vez por todas. En el minuto 1 y 31 de la novena ronda, la pelea entre Francisco, el bandido Vargas y Takashi Miura, se paró en seco, para darle la victoria al nuevo campeón del mundo en la categoría peso super gallo, Francisco Vargas. Esto es valor Chevrolet, como el valor del batido, otra vez, restrenándole en el rostro, otra vez, uno más, uno más, uno más, uno más, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, la pelea, 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 la El vengador de los guerreros mexicanos que ganó por un knockout técnico y continuaba con su racha invicta de 23 victorias. Si tuviéramos que describir esta pelea con una palabra, inesperada sería la que usaríamos, pues el duelo tuvo una intensidad de otro mundo donde constantemente se cambiaron los roles entre los pugilistas que daban todo de sí para cumplir su noble meta. Aunque muchos aseguran que este combate pudo haber tenido un resultado diferente si Miura no se hubiera confiado en el último asalto, el mismo japonés ha aceptado con humildad su derrota y nunca habló mal de su rival. Francisco Vargas no pudo retener su título más de dos años cuando lo perdió con el también mexicano Miguel Berchelt. Al menos pudo cumplir su objetivo de machacar a aquel que llamaban el asesino de Aztecas y recuperar el honor de su país. Pese al complejo contexto en el que Takashi Miura y Francisco Vargas tuvieron que librar, ellos no han tenido más que palabras de cortesía entre ambos, dejando en claro el profundo impacto que tuvieron en la vida del otro y la comprensión que hallaron entre sí a través de sus puños. Hay un incontable número de historias emocionantes llenas de una pasión pugilista por parte de boxeadores que han dedicado su vida a este deporte. Y en Boxeo de Oro, nos gusta compartirte estos relatos llenos de adrenalina con gusto. Así que suscríbete para estar al día con el nuevo contenido que subimos. Sin más que agregar, te deseamos un excelente viaje. ¡Gracias por ver el video!